Las rebajas llegaron para animar el consumo en los comercios y a pesar de la contención en el gasto de los almerienses, las fechas navideñas han invitado al inevitable gasto extra de todos los años y si la Confederación de Empresarios del Comercio de Andalucía esperaba en un inicio de las rebajas mantener los índices de venta del año pasado, en Almería la realidad es bien distinta. Del ansiado y teórico plan de rebajas a la alza moderada, el comerciante de Almería se ha encontrado con un tímido incremento en las ventas muy marcadas esta misma semana, entre el 7 y el 15 de enero, con las temidas devoluciones. Las mismas evitan la nueva compra y en ellas se dan las circunstancias de que los regalos de Reyes han culminado con creces las necesidades de los consumidores. Hay menos años, hay menos gente que otros años, pero bien. ¿Tenéis un presupuesto así más o menos para gastaros? Sí, porque como somos estudiantes gastamos más bien poco, en torno a los 50, 70 o así más o menos. ¿Qué tenéis pensado comprar? Pues a lo mejor unos vaqueros, cosas fundamentales, o así. Sí, cosas básicas, jersey, leggings. Yo según lo que vea, me compro, sea de nueva colección o no. ¿Cuánto tienes un presupuesto? No. ¿Cuánto piensas gastar? ¡Qué vergüenza! Pues casi, ya me he gastado casi dos. Hoy. ¿Más o menos cuánto? Pues unos 200 euros. ¿Y vas a seguir yendo de rebajas o dedicas un día específico solo para ir? Hoy nada más, porque ya los demás días trabajo. ¿Compras cosas que te hacen falta? No. ¿Compró o por comprar ya? Hasta ahora no he comprado nada, todos son cambios de rea. ¿Pero tiene usted visto algo en mente para...? Una chaqueta quizás. ¿Y tiene algún presupuesto fijado? ¿O según vea se va a comprar? Según vea. Pero vamos poco. No, mayormente sale uno a ver y entonces ya suele la marcha y los precios como es natura, que no está la cosa como para tirar dinero. Pero en fin, de las dos cosas se puede decir. Primero pensando que vamos a cumplir después, pues según le convenga a uno. ¿Tiene usted un presupuesto predeterminado? No, no, no. Pero más o menos cuánto piensa gastar. Si eso prácticamente vamos a lo que a uno le interesa comprar y luego ya, pero normalmente no va con un presupuesto. Depende también la economía de cada persona. No es que sea bollante, pero todos los años llevo una línea de lo mismo. Cosas básicas, imagino, ¿no? Normalmente, además siempre cosas que no son de... Dijeramos, hombre, para los niños sí, siempre gusta echarle algunos juguetes y demás, pero no tampoco con exceso, que eso ya es demasiado. Hay que ir tirando cuando pasan unas masas, como dijéramos, al basurero. A ver, las rebajas que siempre han sido la culminación de la temporada, pues este año, vamos a ver, como tantísimos años atrás ya se estaba viendo, no son lo que eran hace 10, 12 años. ¿Por qué? Vamos a ver, ahora tenemos el problema de la crisis, que ya apenas habla la gente, parece ser que hablan desde el gobierno central que hay una recuperación, pero la recuperación no se ve, por lo menos a los niveles donde nosotros nos movemos. La clase media está desapareciendo, hay poder adquisitivo muy alto, otros muy bajo, y eso nos lleva a que tenemos que darnos la mano con el consumidor, tenemos que hacer descuentos muy incisivos ya en el mes de diciembre, porque el consumidor no puede tirar, y si queremos que se vaya hacia nuestros centros de venta, pues tiene que ser de esa única forma. Aún así, sigue siendo ventajoso salir de rebajas, ya que podemos encontrar descuentos de hasta el 70% en textil, hogar, moda o zapatería. La información de las mismas deberá estar detallada en escaparates, en cartelería y en el interior del establecimiento. Exija su ticket de compra, y si detecta algún desperfecto en cualquier artículo, recuerde que éste tiene la posibilidad de ser devuelto.